Este es el patio, obviamente, de los naranjos. Por ahí se ve una lámpara de inspiración árabe. Y con unas bolitas de navidad, porque ayer fue navidad. Y aquí está el otro, con más bolitas de navidad. Engalanados los balcones. Y este es, obviamente, el patio de las rejas. Y por aquí se ve el mundo exterior. Las rejas de Don Gome, acaban en E. Aquí hay unos turistas. Hola turistas. Y los niños jugando con las bolitas de navidad. En el que cuenta toda la historia. Este patio fue realizado en el siglo XVIII por el tercer señor de Villaseca. Ahí están los servicios. Ah, no, me parece una cocina. Y bueno, pues aquí los geranios y estas cosas. Esta es la madama. La arquitectura vegetal de Cibresas. ¡Voy! Ah, ahí está una visita. Mira un belén han puesto aquí. Sí, con esta, eh. Es un reflejo. Aquí está el famoso laberinto. ¡Suscríbete al canal!